Hay personas que todas las semanas se juntan, se montan en un autobús y se van a dar una vuelta. No es solamente al 100% montaña de andar. Hay gente también que toma este día como un relajo, como un romper la semana. Para estar en Aitonat te tiene que gustar la naturaleza, te tiene que gustar algo el monte, te tiene que gustar andar. Eso en principio. Pero luego es lo que te digo, encuentras gente tan acogedora y tan maja que luego te encuentras como si habrías estado toda la vida con amigos, como si fueran los amigos de toda la vida. Hay muchísima gente que queda, como te digo, que igual antes no se conocía, pero sigue quedando el fin de semana. Hacen más montaña, más paseos, mil cosas. Sí, sí, salen, ya lo creo que salen cuadrillas. Esa es la otra excusa, hacer cuadrilla, conocer gente y relacionarse. Aprovechar todo el tiempo libre para salir de casa y hacer todo lo que el trabajo ha impedido durante un montón de tiempo. Me llegó la hora de jubilación y unos vecinos, tienes que venir con nosotros, que nos lo pasamos muy bien, tienes que venir con nosotros y vienes aquí la primera vez y dices, ¿a dónde he venido yo? Entras y dices, ¿dónde? Y la verdad es que me encontré con una buena acogida, con una gente estupenda, con un ambiente que me parece muy bueno. Te fijas si hay gente que está un poco sola, porque igual es la primera vez que sale, se le recibe con cariño, se le pregunta si es la primera vez y la gente enseguida te arropa. Pamplona tampoco es muy grande, puede encontrar a gente conocida de algo, ya se empieza a relacionar, ya empieza a hacer su grupo y esto es una familia. Aitonac lleva 25 años, está a punto de cumplir sus bodas de plata. En todo este tiempo han subido cientos de montes, han recorrido todas las rutas habidas y por haber, aunque reconocen que todavía les queda monte para rato. Hay muchísimos montes, hay muchísimo de todo. No obstante, sí, procuramos repetirlas, pero procuramos repetirlas lo menos posible. Sí que repetimos pueblos, pero vamos a un pueblo, pero con distintas rutas. Entonces estamos un poquico sobre 3-4 años los que volvemos a repetir rutas, que aunque las repitamos igual también son distintas, porque va un poquico de acuerdo o en conformidad con quien las organiza. En todas llevamos algún guía, algún guía que somos nosotros, claro. Entonces tenemos el guía de baja, el guía de media y dos guías de montaña, de alta. Entonces, por lógica, a los de baja somos los de montaña quienes les decimos oye Majo, mira, irás mejor por aquí, irás mejor por allí, quienes en definitiva le ayudamos. O procuramos por lo menos ayudarle. A veces nos dicen, oye, que no, pero sí, les ayudamos. Que yo hay veces que he ido a marcar rutas, me echo la media, me echo la baja y digo a casa, pero si me he venido sin hacer la mía, que es la alta, ¿no? Pero bueno, confío en mis compañeros, que más o menos se la saben, otros que han ido de atrás y tal, y al final todo se supera. Creo que después de jubilarse hay muchas actividades que se pueden hacer. Y una de ellas es caminar por el campo. O sea, una de ellas. Yo les recomiendo que vengan, por muchas razones. Pues que te relacionas con gente. Porque haces una vida sana, por lo menos un día a la semana. Te entretienes, conoces sitios. Y te diría, pues bueno, más razones, pero las fundamentales son esas. Pero sus motivos van más allá. Medio en broma, medio en serio, en Aitonac nos dicen que estarían dispuestos a formar parte de un estudio sobre la salud de sus socios. Aseguran que el monte les hace sentir mucho mejor mental y físicamente. Esto es como una inyección de energía que te renueva totalmente. Te hace cambiar el chip. Ves a personas muy mayores que ves cómo se esfuerzan con 70, 80 años, qué recorridos hacen. Y tú piensas y dices, si yo con 63 años no puedo hacer eso, es que vamos, es casi como para enterrarme, ¿no? Así que te esfuerzas porque ves que la gente se esfuerza. La gente de montaña y el que hace montaña sabe. Parece que es como si fuera de otra pasta, de otra cosa, ¿no? Aquí tienes que coger el billete el jueves o el lunes. Luego ya no te duele nada. Ya no te duele nada porque, claro, si vas a ir el miércoles a pegarte la caminata ya no te duele nada. Y el miércoles vas al monte y si te duele algo se te olvida todo. Entonces todo el mundo, y un día comentaba y decías, es que aquí la gente el miércoles, en lugar de ir al médico el miércoles o durante la semana, en lugar de ir al médico que me duele aquí, que me duele allí, lo que haces es venir al monte. O sea, ves personas con 70 años que muchos de 30 quisieran estar con ellos. Como ellos. De bien, de salud, de andar por el monte y de cómo andan. Entonces eso te anima muchísimo y te da fuerzas para seguir, para subir, para bajar y para todo. Yo lo que pienso es que cuando en un momento determinado de la vida tienes un problema físico, no te puedes quedar en casa contemplándote. ¡Gracias!